Un nuevo golpe le propinó la policía de fronteras al tráfico ilícito de personas, al capturar a un sospechoso de cometer este delito, así como a tres extranjeros que transportaba. La detención se produjo en la localidad de Nazareno de La Gamba, esto es en Huaycara de Golfito. Esa es una de las rutas utilizadas por los traficantes de personas, así como otros delincuentes para salir de la carretera Interamericana Sur y evadir los controles del puesto de kilómetro 35. Los oficiales fronterizos habían recibido una alerta acerca de que en esa ruta había ingresado un carro sospechoso, por lo cual de inmediato iniciaron una búsqueda por la zona. En una calle secundaria de el Nazareno de La Gamba, un kilómetro antes de llegar al puesto, los oficiales localizaron el carro sospechoso. El conductor, al notar la presencia policial, abrió las puertas y les gritó reiteradas veces a los ocupantes, indicándoles que corrieran hacia una zona boscosa y que no se dejaran atrapar por los policías fronterizos. Tras coordinar con la Fiscalía de Golfito, el fiscal de turno ordenó la aprehensión del conductor por la Comisión del Presunto Delito de Tráfico Ilícito de Personas, además de presentar a los tres extranjeros en calidad de testigos.